¡Conteo Regresivo! Para ser felices Sin comentarios Yo lo sé Cuatro mil razones Hoy nos sobran Para terminar con este estrés Yo si te amo Hacía falta Pero ninguno Se dio Ahora solo hay números en tu cabeza Y una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos de suma y resta Suma mis errores, resta tu bondad Por eso hay una pieza en tu rompecabezas De un queso falta que no encara Tú denunerá todos nuestros errores Cuando llegue a cero todo acabará Diez Nunca me dices que me amas Nueve Siempre cambio la verdad Ocho Cuando salgo de la casa Siete Casi siempre llego a las Seis No me agradan tus detalles Cinco A esta altura nos da igual Cuatro Se nos apagó la llama Tres Casi voy a terminar Dos Si no hay amor Nada Es oportuno El adiós Ahora solo hay números en tu cabeza Y una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos de suma y resta Tu amanecero, resta tu bondad Ahora solo hay una pieza en tu rompecabezas El queso falta que no encara Todo ya enumera todos nuestros errores Cuando llegue a cero todo acabará Y cuando llegue a cero todo esto va a terminar ¿A qué pensó el poteo regresivo? 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 Diez, nueve, 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 siete, seis, cinco Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Uno por cero es cero, yo quiero ser sincero El resultado de los dos en este momento Es la mejor opción, el adiós ¿A qué empezó el coteo regresivo? Y aquí yo sigo Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos ¿A qué empezó el coteo regresivo? Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Si ya lo intentamos todo Y nada nos funcionó, ¿qué pasó? Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Y cuando llegue a cero Dime que era ni te quiero El amor se terminó Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Que tú te vas, que yo me voy Qué difícil, qué difícil decisión Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Y cuando llegue a cero Dime que era ni te quiero El amor ya se acabó Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Nena Esto terminó Sí ¡Epa! ¡La bulla! ¡Chere! Amén, amén, amén Amén